¿Por qué estás loco tú mamá? ¡Ay! 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 Eso a mí me pasa por estar fumando pasto Por estar fumando, fumando dentro en la disco Muchas mujeres, muchas faldas, muchos gistos Muchas mujeres, muchas nalgas, ya yo he visto Eso a mí me pasa por estar fumando pasto Por estar fumando, fumando dentro en la disco Muchas mujeres, muchas faldas, muchos gistos Muchas mujeres, muchas nalgas, ya yo he visto Esto va suave, sabe bien suave Suave, sabe bien suave Suave, baby dale suave cuando baje Suave, baby dale suave Suave, sabe bien suave Arriba y pabaco Arriba y pabaco Arriba y pabaco Arriba y pabaco Oya quere el lento Waw, waw Arriba y pabajo Oya quere el lento Oya quere el lento Waw, waw Ariba y pabaco Oya quere el lento Waw, waw Ella quiere, ella quiere, ella quiere Pa' bajo, pa' bajo Eso a mí me pasa por estar fumando pasto Por estar fumando, fumando dentro en la disco Muchas mujeres, muchas faldas, muchos gistros Muchas mujeres, muchas nalgas ya yo he visto Eso a mí me pasa por estar fumando pasto Por estar fumando, fumando dentro en la disco Muchas mujeres, muchas faldas, muchos gistros Muchas mujeres, muchas nalgas ya yo he visto Esta es la música de Elian Rebix Pa' que me quieran más o me odien más Ezequiel González